Bueno, esa es una de mis canciones favoritas de toda la historia del rock nacional. Ella vendrá, si bien venimos del Palo Folclore, hemos escuchado mucho rock porque también creemos que tiene que ver con la identidad y la idea de la música argentina. Y por supuesto, Palo ha sido, por supuesto con Don Cornelio, uno de los referentes de esa época y de la música nacional argentina.